El 9 de noviembre de 2015, alrededor de las 9 de la mañana, un cazador de ardillas hizo un descubrimiento espantoso en el Bosque Nacional de Talladega, Brent, Alabama. Atado a un árbol, estaba el cuerpo desnudo y mutilado de una joven mujer. Aterrorizados, llamaron a funcionarios de la policía, quienes llegaron al lugar e iniciaron una investigación inmediata. Justo cuando comenzaron a cuestionar la identidad de la víctima, recibieron el reporte de una persona desaparecida en el condado de Tuscaloosa. Samantha Payne, de 29 años, fue oficialmente confirmada como la víctima. A primera vista, parecía como si Samantha hubiera sido parte de un horrible ritual de sacrificios humanos, pero nuevas pistas pronto señalarían a los investigadores en una dirección más inquietante. ¿Fue de hecho víctima de un ritual? ¿O se trataba de una historia más siniestra con un asesino sádico acechando en las sombras? Nuestro caso de hoy nos lleva al condado de Tuscaloosa en el oeste de Alabama, un importante centro de educación comercial e industrial del estado. Es el quinto condado más poblado de Alabama, con una población de 227 mil habitantes. Flanqueado por los montes apalaches y la llanura costera del sur del golfo, el condado de Tuscaloosa es conocido por su rica geografía y áreas silvestres protegidas. También es el hogar de la Universidad de Alabama, siendo esta una institución de primer nivel y una fuente de empleo importante en la región. Como la mayoría de los otros condados de su tamaño, el condado de Tuscaloosa tiene su parte justa de la delincuencia, pero a partir de 2023, los esfuerzos de las fuerzas del orden vieron una caída significativa en la tasa de delincuencia. Sin embargo, en el otoño de 2015, a los titulares del condado de Tuscaloosa llegó de un asesinato bastante gris que dejó a los residentes tambaleándose. A las 9 de la mañana, el lunes 9 de noviembre de 2015, un cazador de ardillas llamado Jeffrey Ellian estaba haciendo su camino a través del Bosque Nacional de Talladega, al sur del condado. Mientras se acercaba a una densa zona boscosa cerca de South Sandy Road, tropezó con una vista espantosa. El cuerpo desnudo, mutilado y sin cabeza de esta joven estaba atado a un árbol con alambre de púas. Su cabeza yacía a unos 14 pies del árbol. Increíblemente angustiado, Jeffrey hizo una llamada frenética a la oficina del sheriff del condado de Tuscaloosa, y los oficiales pronto llegaron a la escena. La violencia del crimen conmocionó naturalmente a los investigadores. El cuerpo de la mujer parecía estar muy golpeado y mutilado, mostrando signos de descomposición avanzada. Tanto es así que las autoridades sabían que sería difícil identificar a la víctima. El cuerpo y la cabeza fueron llevados a la oficina del médico forense del condado de Tuscaloosa. Los investigadores analizaron la zona con la esperanza de dar sentido al horrible acontecimiento. A primera vista, la escena parecía un ritual de sacrificio hecho por un culto, pero la falta de altares o símbolos para marcar la zona hizo que los investigadores descartaran esa teoría. Una búsqueda en la escena del crimen no reveló ninguna pista. No había huellas de neumáticos ni marcas de arrastre visibles. No había objetos personales cerca del cuerpo ni documentos de identificación cercanos. La falta de pruebas hizo que los investigadores consideraran otra teoría. Básicamente, que la víctima había sido atacada en otro lugar y luego transportada al bosque para ser asesinada. Los investigadores estaban perplejos por la absoluta falta de pruebas forenses. Aunque la escena del crimen no dio nada, dos pistas inesperadas aparecieron en la oficina del sheriff. Como ya anticipamos, ese mismo día, los investigadores se enteraron del informe de una persona desaparecida, una mujer local de 29 años llamada Samantha Payne. Su madre, Suzanne Payne, reportó haber visto por última vez a su hija el viernes 30 de octubre de 2015. Había una fuerte posibilidad de que la víctima pudiera ser la mujer desaparecida. Sin embargo, los restos de la escena del crimen estaban tan descompuestos que la cara no podía compararse con la de Samantha. La policía tendría que confiar pues en el informe del forense para verificar si su víctima era Samantha Payne. El doctor Steven Danton realizó la autopsia. Luchó para identificar a la víctima y determinar la causa exacta de la muerte. Esto se debió en parte a la naturaleza de descomposición de los restos, pero también a las extensas lesiones y malos tratos que la víctima había sufrido, incluyendo cuatro costillas rotas y varias laceraciones con un objeto afilado por toda la piel. Le habían quitado las uñas de las manos y de los pies, así como varios dientes. Sin embargo, el descubrimiento más desconcertante fue que sus órganos internos habían desaparecido. Danton no pudo determinar si los órganos de la víctima fueron removidos por un asesino o por animales salvajes. Pero dada la forma en que el cuerpo había sido atado a un árbol y decapitado, era obvio que esto era un homicidio. El forense extrajo ADN del cuerpo y lo envió para ser analizado contra los miembros de la familia de Samantha. Mientras los investigadores del condado de Tuscaluza esperaban una identificación positiva, un ayudante del sheriff del condado vecino de Hale llamó para reportar una información interesante. Diez días atrás, residentes preocupados cerca del Bosque Nacional de Talladega habían informado de un vehículo sospechoso abandonado a lo largo de South Sandy Road. Cuando el oficial había ido a investigar, encontró a una pareja caminando por la carretera y se detuvo para hablar con ellos. El funcionario dijo a los oficiales que las dos personas se habían identificado como Steven George, de 27 años, y Chili Bruce, de 18. Afirmaron que se habían quedado sin gasolina y se vieron obligados a abandonar su vehículo y caminar a casa. Sin embargo, el diputado notó que su ropa estaba cubierta de sangre, registró a las dos personas y las encontró cargando cristal. El policía dijo a los investigadores que Steven y Chili habían sido arrestados por posesión de drogas y estaban detenidos en la cárcel del condado de Hale. En la mañana del 10 de noviembre de 2010, los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Tuscaluza visitaron a Steven y Chili en la cárcel del condado de Hale. Cuando se les preguntó si conocían a una mujer llamada Samantha Payne, ambos confirmaron que Samantha había sido su amiga. Los investigadores preguntaron al dúo si tenían alguna información sobre los restos encontrados en el bosque. En un giro sorprendente, tanto Steven como Chili admitieron que el cuerpo descubierto en el bosque era de Samantha. Además de eso, también confesaron estar involucrados en el calvario que llevó a su muerte. Sin embargo, insistieron en que no eran responsables de su asesinato. En cambio, apuntaron con el dedo acusador a otro amigo, Michael David Belcher, de 31 años. Chili informó a los investigadores que Michael y Samantha habían estado una vez en una relación, pero habían quedado como amigos después de su ruptura. El domingo 1 de noviembre de 2015, Michael había decidido matar a Samantha, después de que amenazara con denunciarlo a la policía por robar su coche. Chili también dirigió a los investigadores hacia pruebas cruciales, al admitir que el coche que ella y Steven habían abandonado cerca del Bosque Nacional de Talladega, en realidad pertenecía a Michael. Dijo que el vehículo contenía evidencia para probar su participación en el asesinato. La declaración de Chili dio a los investigadores un punto de partida, pero sus respuestas crípticas también significaron que había más en la historia de lo que había admitido. Los investigadores consiguieron que Steven y Chili fueran transferidos a la cárcel del condado de Tuscaloosa, donde fueron acusados de asesinato capital y retenidos sin fianza a la espera de un nuevo interrogatorio. El coche de Michael, que había sido incautado en el condado de Hale, también fue transferido a la oficina del sheriff de Tuscaloosa. Al pasar el número de matrícula del vehículo por el sistema, los investigadores confirmaron que estos sospechosos estaban diciendo la verdad. El coche pertenecía a Michael Belcher. Los investigadores también se prepararon para una tarea difícil. Tuvieron que decirle a la familia de Samantha que su hermosa hija había sido asesinada sin piedad. Samantha Christine Payne nació el 30 de octubre de 1986 en el condado de Dallas, Alabama. Creció en una familia amorosa con sus padres Roy y Suzanne Payne, dos hermanos llamados Steven y Jonathan, y una hermana, Katrina. Su familia describió a Samantha como bondadosa y comprensiva. Ella era muy especial, tenía la mejor personalidad. Ella siempre estaba sonriendo, contando chistes, ya sabes. Siempre estaba viendo el lado más brillante de las cosas. Había trabajado duro en trabajos a tiempo parcial para mantenerse durante la universidad. Era conocida por apreciar a sus amigos y era una generosa dadora de regalos. Sin embargo, a mediados de sus 20 años, Samantha había caído con la multitud equivocada y comenzó a experimentar con el cristal. Sus padres se habían esforzado por ayudarla a dejar el hábito, pero Samantha parecía incapaz de desprenderse de su dudoso nuevo círculo de amigos. Los investigadores entrevistaron a los padres angustiados sobre el último día que la habían visto viva. Según su madre Suzanne, Samantha se había ido a una fiesta de Halloween la noche del 30 de octubre. También fue el cumpleaños 29 de Samantha ese día. Samantha quería vestirse como Dorothy del Mago de Oz, pero estaba nerviosa porque sus amigos se iban a burlar de ella. Suzanne había consolado a su hija y le dijo que fuera a divertirse ya que era su cumpleaños. Mientras una sonriente Samantha salía de la casa, sus padres nunca imaginaron que sería la última vez que verían a su hija. Sobre la base de la información compartida por Chili y Steven, se emitió una orden de arresto contra Michael Belcher. El 11 de noviembre fue llevado a la oficina del sheriff del condado de Tuscaloosa para ser interrogado. Pero desde el principio, Michael no quiso cooperar. Negó cualquier conocimiento del paradero de Samantha y se negó a responder cualquier pregunta sobre su participación en el asesinato. Pero aún no era un callejón sin salida para los investigadores. Steven y Chili ya habían confesado haber visto a Michael matar a Samantha, así que los investigadores intentaron desde un nuevo ángulo. Ofrecieron a Steven y Chili un trato de culpabilidad de la pena reducida en el tribunal si aceptaban testificar contra Michael. Ambos estuvieron de acuerdo. Y así comenzó el recuento escalofriante de los eventos que habían llevado al asesinato de Samantha. Según Chili y Steven, en la noche de Halloween, los dos, junto con Michael y Samantha, habían continuado su fiesta alimentada con drogas mucho después de la medianoche y hasta el día siguiente. Se les unieron otros dos amigos a Lisa Watson, de 22 años, y Marcus George, de 34 años. En la noche del 1 de noviembre de 2015, los seis estaban fumando metanfetamina en un taller de motocicletas propiedad del padre de Michael. El grupo a menudo pasaba el rato en la tienda y consideraban a Michael su cabecilla. Cuando Samantha fue al baño, Steven le sugirió al grupo que robaran el auto de Samantha. Steven tomó las llaves del bolso de Samantha y los tres hombres se fueron con el coche. Cuando Samantha regresó, parecía no preocuparse por la ausencia de los hombres y tampoco se dio cuenta de que su coche había desaparecido. Los hombres regresaron y continuaron fumando metanfetamina. Steven confió en Chili y a Lisa no dirían nada con respecto a que habían robado el catalizador y la batería del coche de Samantha antes de encenderlo en llamas. Fue mucho más tarde, cuando estaban a punto de irse, que Samantha se dio cuenta de que su coche había desaparecido y le preguntó a su amigo al respecto. Pero todo el mundo hizo una broma de la situación. Samantha se puso cada vez más enojada e impaciente y amenazó con llamar a la policía. Y ese fue el momento en que, según Chili, todo cambió para peor. Michael sabía que no había forma de recuperar el coche quemado de Samantha. También sabía que si Samantha llamaba a la policía, no solo serían acusados de robo de vehículos, sino también de posesión de metanfetamina. Fue entonces cuando Michael agarró a Samantha y la tiró al suelo. Él la pateó y la golpeó hasta que su cara empezó a sangrar demasiado. El grupo luego la metió en el maletero del auto de Michael y condujo sin rumbo fijo durante horas, mientras Samantha lloraba de dolor. Pero ese fue solo el comienzo de su noche de sufrimiento. El grupo llegó a la casa de Michael. Antes de entrar, Michael ordenó a Samantha desnudarse. Obligada a entrar en la casa desnuda frente a la gente que ella llamaba a sus amigos, la humillación de Samantha era insoportable. Dentro de la casa ataron las muñecas y los pies de Samantha con un cable, cordones de zapatos y un cinturón. Ella soportó otra ronda de golpes del grupo, esta vez durando por horas. En las propias palabras de Chili, dejar vivir a Samantha no era una opción. De nuevo pusieron a Samantha en el maletero del coche de Michael y condujeron hasta el Bosque Nacional de Talladega, donde se desarrollaría el capítulo final de esta violencia indecible. Samantha se había lesionado tratando de escapar del maletero mientras era secuestrada, pero los cinco sospechosos la empujaron hacia adentro y la golpearon con palos, hasta que se quedó en silencio. Una vez en el bosque, la arrastraron hasta el árbol. Samantha usó lo último de su fuerza para arañar la cara de Michael y escapar, pero la atraparon y la golpearon de nuevo y la ataron al árbol usando alambre de púas. Chili contó que a lo largo de esta terrible experiencia, Samantha les había suplicado que se detuvieran y había prometido perdonarlos y nunca decirle a nadie si la dejaban IR. Pero sus inhumanos torturadores ignoraron cada súplica. Alisa y Chili decidieron quitarle las uñas de las manos y los pies a Samantha usando un cuchillo para destruir cualquier evidencia de ADN recogida bajo sus uñas de cuando había arañado a Michael. Las mujeres fueron un paso más allá e incluso se sacaron algunos de sus dientes usando alicates. Mientras tanto, Samantha continuó diciéndoles que los amaba y los perdonó. El grupo luego vio cómo Michael comenzó a cortar a Samantha en varias áreas de su cuerpo. Después de soportar horas de tortura, Samantha perdió todas sus fuerzas. Fue cuando Michael clavó el cuchillo en el cuello de Samantha y le cortó la garganta. Los investigadores estaban perturbados por los detalles gráficos proporcionados por Chili y Steven y las horas de sufrimiento que Samantha había soportado. Decididos a conseguir su justicia, los investigadores ejecutaron órdenes de registro para la casa y el coche de Michael. En la casa de Michael encontraron una batería de coche, como Chili y Steven habían descrito. En el coche de Michael encontraron ropa de mujer manchada de sangre. Los padres de Samantha proporcionaron muestras de ADN y la prueba concluyó que el cuerpo encontrado en el bosque era de Samantha. La sangre en la ropa de Chili y Steven y la sangre en la ropa de las mujeres del coche de Michael también coincidía con la sangre de Samantha. El 13 de noviembre de 2015, los otros dos sospechosos, Alisa y Marcus también fueron arrestados. Sus declaraciones coinciden con las dadas por Chili y Steven. Tanto Alisa como Marcus fueron acusados de secuestro en primer grado y retenidos en un bono de 60 mil dólares. El coche quemado de Samantha fue encontrado bajo el puente de Harrisburg en el condado de Bibb, Alabama, como Steven había dicho a los investigadores. Armados con las pruebas físicas y las confesiones de las cuatro personas involucradas en el asesinato de Samantha, los investigadores volvieron a interrogar a Michael. Continuó negando su participación, pero pronto quedó claro que los investigadores tenían suficientes pruebas para encarcelarlo por asesinato. Michael llamó a su madre, supuestamente le preguntó qué debía hacer y le dijo que fuera honesto. Michael le pidió que cuidara de su gato mientras estaba en la cárcel. Michael fue arrestado y acusado de asesinato capital. Fue detenido sin fianza. Antes de ir a juicio, los investigadores y fiscales tuvieron que basarse en las declaraciones de los testigos oculares de los otros cuatro sospechosos. Chili y Steven ya habían acordado aplicar un acuerdo de culpabilidad por una sentencia reducida y testificar contra Michael como testigos oculares clave. Michael accedió a declararse culpable del asesinato si se le concedía el mismo trato que a Steven, pero los fiscales negaron su solicitud directamente. Ellos querían que enfrentara el castigo más alto posible en Alabama. Alisa y Marcus continuaron proclamando su inocencia y rechazaron los acuerdos con la fiscalía. Ambos fueron liberados de la cárcel después de hacer su confianza. El 22 de diciembre de 2015, el juez Jim Quinn encontró una causa probable para mantener a Michael Belcher, Chili Bruce y Steven George en la cárcel y que sus casos sean escuchados ante un gran jurado. Después de escuchar detalles gráficos en la corte sobre el asesinato de Samantha Payne, un juez decidió que hay una causa probable para mantener a los tres sospechosos acusados de asesinato capital en la cárcel. En la misma audiencia, el juez proclamó que las audiencias de Alisa Watson y Marcus George serían escuchadas frente a un gran jurado. Los investigadores dicen que Marcus George y Alisa Watson también estuvieron involucrados. Ambos fueron acusados de secuestro por sus papeles en el asesinato. Este caso ahora irá a un gran jurado. No se ha fijado una fecha. El 15 de enero de 2016, Chili Bruce, de 18 años, se declaró culpable del cargo de asesinato. Fue sentenciada a 20 años de prisión, pero como parte del acuerdo de culpabilidad, sería elegible para la libertad condicional después de cinco años. También se le ordenó participar en el programa de Centros de Educación Terapéutica de Alabama para una rehabilitación por uso de drogas. Los dos primeros en IR a juicio fueron Alisa Watson y Marcus George en noviembre de 2018. Habiendo rechazado los acuerdos de declaración de culpabilidad de la fiscalía, ambos se declararon inocentes y afirmaron haber abandonado el bosque antes del asesinato de Samantha. Pero solo fue un intento fallido. Chili testificó que Alisa y Marcus habían estado involucrados en todo el calvario. La fiscalía proporcionó datos de localización de teléfonos celulares como prueba de que Alisa y Marcus habían estado presentes en la escena del crimen durante el asesinato. El jurado encontró a Alisa y Marcus culpables de primer grado, secuestro y asesinato. El 17 de diciembre de 2018, cada uno de ellos fue condenado a 30 años de prisión por cada cargo. La Corte de Apelaciones de Alabama más tarde anuló la condena por secuestro en primer grado, pero confirmó la sentencia de 30 años de prisión por el cargo de asesinato. Las familias de Alisa y Marcus suplicaron clemencia para ellos, ya que Alisa iba a dar a luz a un niño y Marcus era un padre joven cuya familia lo necesitaba. Alisa se negó a hablar en el juicio, pero Marcus disculpó a la familia de Samantha y expresó su pesar por sus malas decisiones. Sin embargo, la madre de Samantha, Suzanne Payne, en su discurso ante el jurado, describió a Alisa y Marcus como dos de las criaturas no humanas más frías y malvadas que jamás hayan caminado por la tierra, y esperaba que siempre fueran perseguidos por la voz de Samantha, suplicando por piedad. Alisa y Marcus están actualmente cumpliendo su condena y estarán listos para ser liberados en 2048. En marzo de 2019, el juicio de Chili Bruce, Stephen George y Michael Belcher, comenzó con gran anticipación. Chili ya se había declarado culpable semanas después de su arresto y el jurado confirmó su sentencia de 20 años con derecho a libertad condicional después de cinco años. A los pocos días del juicio, Stephen se declaró culpable del asesinato de Samantha y aceptó un acuerdo de culpabilidad, al igual que Chili. Detalló cómo Michael había asesinado a Samantha y su testimonio en la corte coincidió con el de Chili. Sin embargo, el jurado creyó que había jugado un papel importante en la muerte de Samantha. Stephen fue la persona que sugirió robar el coche y poner todo el crimen en marcha. Así que a pesar de la promesa de reducir la sentencia, el jurado encontró a Stephen culpable y lo sentenció a cadena perpetua. Escapó por poco de la pena de muerte debido al acuerdo de culpabilidad. Fue entonces el turno de Michael Belcher. La fiscalía presentó sus argumentos y pintó a Michael como el cabecilla de la banda. Dados los testimonios de Chili y Stephen, la fiscalía argumentó que Michael ya había tenido la intención de asesinar a Samantha después de que los tres hombres habían robado su coche. Su miedo a ser atrapado, alimentado por su rabia inducida por las drogas, lo había llevado a matar a la joven de una manera exageradamente violenta. El 3 de abril de 2019, el juez Brad Almond, sentenció a Michael a muerte por inyección letal, por recomendación del jurado. Durante una sentencia, Michael dijo que estaba verdaderamente arrepentido por lo que le había pasado a Samantha y que las palabras no podían expresar su dolor y pena. Sin embargo, la madre de Samantha, Suzanne, no creía que Michael fuera capaz de sentir verdadero remordimiento por sus acciones. Chili será puesta en libertad condicional a finales de 2023. Stephen, de 26 años, permanece encarcelado de por vida, mientras que Michael está en el corredor de la muerte en la prisión de Holman. Para la familia de Samantha, el dolor de su pérdida los perseguirá para siempre. Tras el juicio y la sentencia de Michael Belcher, Suzanne Payne habló con los medios sobre cómo era la vida sin Samantha. Entre lágrimas, recordaba a su hija como una persona especial que sonreía rápidamente y siempre veía el lado más brillante de las cosas. Ambos padres de Samantha han descrito la pérdida de su hija como un verano sin sol y un invierno sin frío. Siguen sintiendo su pérdida cada Halloween cuando llega su cumpleaños, sabiendo que también fue la última vez que vieron a su hija viva. Suzanne está dedicando su vida a contar la historia de Samantha, para que su memoria nunca sea olvidada. Mientras viva, nunca dejaré que la olviden. Contaré su historia en cualquier lugar, en donde sea que pueda hacerlo, lo haré. Nuestro caso de hoy pone a flote los peligros de confiar en personas que pueden no tener las mejores intenciones hacia nosotros. Por lo que amigos y familiares han dicho sobre Samantha, ella era el tipo de persona que no podía ver el lado malo de la gente. Y eso fue lo que la hizo un blanco fácil. Al final, sus asesinos se aprovecharon de su propia buena naturaleza un día para terminar con su vida. Así que hoy nos preguntamos, ¿crees que alguno de los asesinos de Samantha ha mostrado verdadero remordimiento? Fue solo un servicio al cual acudieron todos y cada uno de los acusados en el caso. Llegados aquí, si acaso no has visto aún este otro crimen, yo no me lo perdería, ¿eh?